A quien tu le dices patos o pendeja, lubricosa Que te pasa puta mami, la pesta todo Te me hace los pelos en esta boca Huele bicho, puta cabrona bellaca 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 Tu eres una puta mami, tu lubricas mami Por eso te dejejeva porque tu lubricas Tu vas a sangre por este chocho No puedo contigo jeva Tu me das asco asquerosa Puta, puta, puta Puede hacer un barbarismo Jálame el bicho y métemelo yo mismo Puta cabrona bellaca Huele bicho, puta cabrona bellaca Puta, puta cabrona bellaca Huele bicho, puta cabrona bellaca Puta, puta cabrona bellaca Huele bicho, puta cabrona bellaca Puta, puta cabrona bellaca No es que sea pato, es que me gusta el bicho Que rico Uh Oh my god Asi no, no chico Me duele Y para todas estas mi nombre es Tres 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 Tres